¡Ave María! Eso fue lo que pensé y dije cuando entré a la Catedral de Cuenca, uno de los mayores templos religiosos de Latinoamérica. Este templo fue construido en el siglo XIX. Como verán, en su interior resaltan varios estilos como el románico, el gótico y el renacentista. Los pisos y columnas están hechos de alabastro, mármol rosado de la zona y de Carrara, Italia. Estas escaleras tienen más de 100 años y son más de 150 escalones que nos van a llevar hasta las cúpulas de la Catedral de Cuenca. Vamos a conocer. Para subir a las cúpulas de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca, toma aire y no pierdas el ritmo. Entre escalones, imagina los personajes y la historia que sus muros contienen. Es una de las experiencias más interesantes para conocer a este símbolo de la ciudad. Desde lo alto, se puede admirar en 360 grados la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos, patrimonio cultural de la humanidad. Si tienes suerte y está despejado, la podrás admirar incluso más allá de sus límites.